Mami yo te visto, tú llegas a la disco junto a él Yo no me resisto, tú bailas y la disco se quiere romper Mami yo te robo, oh oh oh, y no pasa nada Tu novio es un bobo, oh oh oh, él no va a hacer nada Si lo pillo por la calle dice, brrrrm Si lo pillo por la disco dice, brrrrm Si lo pillo por el área dice, brrrrm Si lo pillo por la calle dice Si lo pillo por la disco dice Si lo pillo por el área dice El F de la tribu Desde que nos subieron el libro El novio tuyo está comprando ribo No se pique, pique Es Drácula, boy El de los tiques Tú eres mi girly girl, baby Así que te quiero en un frasco Pide más que yo te complasco Dicen que estoy loco del casco Loco, 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 crazy Exploto las tarjetas en Macy Tengo la Thompson como Dick Tracy Pa'l gato tuyo Rap, pap, 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 ay No se ponga bruto Tú sabes como brego Tú sabes que no juego na-na Rap, pap, pap, ay, pap, pa-o No te pongas bruto Tú sabes como brego Tú sabes que no juego na-na Si lo pillo por la calle dice Si lo pillo por la disco dice Si lo pillo por el área dice Si lo pillo por la calle dice Si lo pillo por la disco dice Si lo pillo por el área dice Está froteando con la Jombel El duay na-bito pero sigo on Prender duro en la calle sin darle a los dumbbells. Mi nombre sí que pesa. Yo soy el príncipe y tú la princesa. Y el gato tuyo para Londereza. Les metemos bueno y sano. Mami, te lo pillo entrechano. Y el party se le va a acabar temprano. Tú sabes cómo soy contigo. Así que suave conmigo, mami. Se pone bruto, la saco y te lo fumigo, au. Rapapapapa y no se ponga bruto. Tú sabes como brego. Tú sabes que no juego na-na. Rapapapa y papao. No te pongas bruto. Tú sabes como brego. Tú sabes que no juego na-na. Si lo pillo por la calle, dice. Brrrr. Si lo pillo por la disco, dice. Brrrr. Si lo pillo por el área, dice. Brrrr. 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 Si lo pillo por la calle, dice. Brrrr. Si lo pillo por la disco, dice. Brrrr. Si lo pillo por el área, dice. Brrrr. 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 It's the rock way like it, baby. Ja, ja, ja. Yo Jaime. El Cerebro. El Mueca. Dj Blas. El Artesano. Echo. The Lab. La verdadera y única. Alma Secreta. Lele. Lele. Ja, ja. Ja. A mí no me escriben las canciones. Esos ustedes. Ja, ja, ja. It's a white lion, baby. Tú sabes que nosotros somos los mejores. Bro. Brrrr. You know me. El Príncipe. Ja, 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 ja. Icaaa. Find out. Bye. 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 Hi. Gracias por ver el video